Arranca a los competidores, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el 6 Henry's Ward a tomar la punta, ataca Air por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero Frenchman Street, en el cuarto por la parte externa Station Road, hoy corriendo bastante cerca, luego trata de movilizarse Marcelino, un poco más afuera aparece Wicken Bremer, penúltimo para el 5 Vision Perfect y se quedó Teresit en la última colocación. Henry's Ward está en punta con Miguel Ángel Vázquez, Air está en el segundo, en el tercero aparece Frenchman Street en 21-12, el parcial para los primeros 400 metros, al cuarto mejora bastante Wicken Bremer, en el quinto se queda Station Road, luego trata de movilizarse el callo Marcelino pegadito a la baranda cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffring Park. Henry's Ward dura en punta, ventaja de tres cuerpos, Air está en el segundo, atropella Frenchman Street por la parte externa, para el tercero domina Henry's Ward la competencia, Frenchman Street cae con fuerza por la parte externa, Frenchman Street contra Henry's Ward, Frenchman Street es inmenso por fuera, lo va a liquidar, aquí está la raya por fuera, ganó Frenchman Street. Segundo Henry's Ward, tercero Air, cuarto para Marcelino, hay fotografía, creemos que lo liquidó por fuera. Gracias por ver el video.